Estados Unidos. Damaso López Núñez, alias el licenciado, se declaró hoy culpable del delito de narcotráfico que se le imputaba. El delincuente llegó a un acuerdo, y declaró culpable de traficar más de 5 kilogramos de cocaína. Reconoció haber estado más de 15 años en el cártel de Sinaloa y ser uno de sus líderes. Con este acuerdo, el delincuente será sentenciado a un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, pero evita enfrentar un juicio. Está previsto que la sentencia se emita a finales de noviembre. Culpable tras dos meses el licenciado fue extraditado a Estados Unidos desde México el pasado 6 de julio. Damaso López se encontraba en el penal de Ciudad Juárez, y fue extraditado por ser requerido por una corte de Estados Unidos por ilícitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud. Cayó en mayo. Damaso fue detenido el 2 de mayo de 2017 en la colonia Ansures, en la Ciudad de México, al cumplimentarse una orden de aprehensión girada en su contra. ¿Quién es el licenciado? Damaso López era el jefe de seguridad del penal Puente Grande, cárcel de alta seguridad de la que ayudó a fugarse al Chapo Guzmán en enero de 2001. El, junto a ex comandantes de la policía de Sinaloa, propiciaron un ambiente ideal para que el Chapo extendiera una red de corrupción que le ayudó a fugarse. Además, se le considera como el responsable de la violencia en los municipios de Culiacán, Nabolato y Cozalá, así como en el sur de la península de Baja California. Información del Universal ¡Suscríbete al canal!